Desde el espacio celebró Peggy Wigson su hazaña. La mujer astronauta con mayor edad y ahora con más cantidad de días fuera del planeta agradeció al equipo que desde la Tierra guía su viaje. Es un gran honor romper este récord, pero básicamente es un honor para mí representar a todos mis compañeros de la NASA que hacen posible esa misión espacial y que lograron que romper este récord fuera posible. En una llamada telefónica, el presidente de Estados Unidos felicitó al equipo de astronautas. Peggy Wigson rompió el récord que tenía Jeff Williams de 534 días y tiene la posibilidad de alcanzar los 666 días en el espacio si cumple con la fecha de regreso a Tierra, estimada para el 6 de septiembre. Pero primero quiero decir que es un día muy especial en la gloriosa historia americana de los vuelos espaciales. Hoy, comandante Winston, usted ha roto el récord de mayor tiempo en una estación espacial para un astronauta americano. Wigson es conocida como la mujer de los números, ya que fue la primera astronauta con mayor edad en viajar al espacio, la primera fémina en comandar la Estación Espacial Internacional, quien tiene el mayor número de caminatas espaciales con ocho y la posibilidad de ser la séptima astronauta del mundo con más tiempo en el espacio. Doricera Alvarado, TV Venezuela.